La doctora Beatriz Ortega es originaria del Distrito Federal, llevó a cabo todos sus estudios de educación básica y media en escuelas públicas federales en la Ciudad de México, es egresada de la Escuela Nacional Preparatoria Nº 2 e ingeniera geóloga graduada en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, realizó sus estudios de maestría en ciencias en la especialidad de geología y el doctorado en geofísica en la UNAM, obtuvo la beca Marie Curie de la Comunidad Europea para efectuar una instancia postdoctoral en la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido y en la Universidad Complutense de Madrid, obtuvo mención honorífica por su tesis doctoral. Actualmente es investigadora titular B del Departamento de Geomagnetismo y Exploración de nuestro Instituto de Geofísica, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias. Es además tutora de los posgrados en Ciencias de la Tierra, Ciencias Biológicas, Ciencias del Mar y Lignología de la UNAM. Su principal línea de investigación es el magnetismo de rocas aplicado al estudio de paleoambientes y paleoclimas. Es especialista en el estudio de los procesos de cambio climático y ambiental durante el cuaternario, en particular en las fluctuaciones de estos procesos preservadas en registros lacustres. Es autora o coautora de 33 artículos científicos y de 5 capítulos en libros. Sus trabajos han sido citados en más de 340 ocasiones por otros especialistas. Ha impartido cursos semestrales de Ciencias de la Tierra, Geología y Magnetismo Paleoambiental. Ha dirigido cinco tesis, incluidas tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Sus actividades de divulgación incluyen charlas en museos, escuelas y publicación de artículos de difusión científica. Ocupó el cargo de secretaria académica en el Instituto de Geología y fue miembro de la comisión evaluadora de ese mismo instituto. Actualmente es consejera universitaria por parte del Instituto de Geofísica, representante de los tutores del área de geología en el posgrado en Ciencias de la Tierra y coordinadora de la licenciatura en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias desde julio de 2012. Y bueno, además a la doctora le gusta mucho el rock and roll. Pues sin más, te damos la palabra, Beatriz. Gracias, Galia. Bueno, gracias por su asistencia. En el título le puse la nueva, nueva en cursivas, porque en realidad no es una licenciatura tan nueva, ya está culminando su tercer año de existencia. Y quisiera hablar acerca de esta licenciatura porque yo misma cuando entré como coordinadora sabía muy poco de ella y creo que también hay una falta de información o de conocimiento entre el personal académico de las entidades, en general de centros e institutos, principalmente los que participan en la licenciatura, acerca de algunas características de esta carrera. Entonces voy a hablar brevemente sobre, acerca del origen, las sedes, las entidades académicas que participan, la matrícula, el magro presupuesto, los mapas curriculares, los índices de aprobación y reprobación, las características de los docentes y haré mayor énfasis en las necesidades docentes y hablaré también sobre los talleres de investigación. Bueno, entonces, esta licenciatura, el proyecto de esta licenciatura se inició desde mayo del 2004 y tras pues un largo trabajo de preparación, de elaboración de los contenidos, de las materias y en general lo que se llama el mapa curricular, inició en agosto del 2010 con su primera generación. Esta licenciatura pertenece o está dentro del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias, no hay un Departamento de Ciencias de la Tierra en la facultad y a partir de un año después de que inicia en Ciudad Universitaria, se inicia en el campus de Juriquilla de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia y Investigación de la Facultad de Ciencias, también la impartición de esta carrera en esa sede. Las entidades académicas que participan cuando se elaboró el proyecto de creación de la licenciatura son pues prácticamente todos los centros e institutos geos, la Facultad de Ciencias misma, por supuesto, también la Facultad de Ingeniería, cuando menos eso dicen los documentos, el Instituto de Ecología, el Instituto de Física también. El personal que tiene esta licenciatura es el coordinador o coordinadora, la secretaria técnica, que actualmente es la bióloga Guadalupe Soqui y existen tres profesores, profesores de tiempo completo de la Facultad de Ciencias que han sido contratados de manera expresa para que sean el enlace entre departamentos de la facultad y la licenciatura. Y ellos son la doctora Claudia Rivera, que está por aquí presente, está ella del Departamento de Física, el doctor Ricardo Méndez Fragoso, que también está por acá, también del Departamento de Física, y el doctor Francisco Sánchez Beristain, que pertenece al Departamento de Biología. Además, fuera de este esquema, digamos, también quiero mencionar que como esta licenciatura tiene un sistema de tutores, la coordinadora de los tutores, de los alumnos de esta licenciatura es la doctora Cecilia Caballero, también aquí presente. Bueno, sobre la matrícula. El primer semestre, la primera generación de esta licenciatura inició con cincuenta y un alumnos. Un año después, ingresaron ciento veinticuatro alumnos al campus de Ciudad Universitaria y nueve alumnos en el campus de Juriquilla. Y en la tercera generación, en agosto del dos mil doce, ingresaron ciento ocho alumnos en el campus de CEU y dieciséis alumnos en Juriquilla. Y quiero hacer énfasis en que, a pesar de que cuando se le preguntó al entonces coordinador cuál iba a ser el cupo límite de ingreso para esta licenciatura, y que tengo entendido que el doctor Espindo la mencionó que serían sesenta alumnos, o un número parecido, pues este límite o este cupo se duplicó. Entonces, pues eso ha tenido unas graves consecuencias porque no existe una, la infraestructura suficiente para atender las necesidades de una planta de alumnos que se incrementó de gran manera en los tres años de existencia de la carrera. Entonces, estas son las barras que muestran ese crecimiento en la matrícula. Y actualmente son casi trescientos alumnos los que están inscritos en ambas sedes de esta licenciatura. Ahora, en la primera generación, estos son datos nada más de Ciudad Universitaria. Esta era la proporción de mujeres y hombres que habrían ingresado a la licenciatura. Y como pueden ver, en la segunda y en la tercera generación, pues se incrementó notablemente la cantidad de chicas que ingresaron a esta licenciatura. Voy a presentarlo más adelante, pero los muchachos, el mapa curricular del plan de estudios marca que hay un tronco común que se cursa principalmente en los primeros cuatro semestres. Y después de esos cuatro semestres, los muchachos tienen que elegir una orientación, una de entre estas cinco orientaciones. Para que los alumnos puedan pasar a tomar sus materias de elección, tienen que cumplir ciertos requisitos, que son haber cursado la totalidad de las asignaturas del tronco común de los primeros cuatro semestres y tener un máximo de tres reprobadas. Entonces, ese requerimiento que les marcó el Comité Académico, para los de la primera generación, cuando les tocó entrar a quinto semestre, nada más diecisiete de ellos, diecisiete de los alrededor de cincuenta que hay en esa generación, estuvieron listos para tomar sus materias de orientación. Pero un semestre después, otros pocos se incorporaron y actualmente este es el número de alumnos que están en esas orientaciones. Como verán, este número es incorrecto, debe ser como, son como doce. Esta es la orientación que más alumnos tiene en la licenciatura y después de ciencias ambientales, le siguen en número los alumnos que eligieron tierra sólida. Y ciencias acuáticas, atmosféricas y espaciales, pues más o menos comparten un número parecido de alumnos hasta el momento. Este es el presupuesto con el que ha contado la licenciatura. En rojo están marcados los años en donde realmente les fue asignado un presupuesto a esta licenciatura. En años anteriores, en el dos mil diez y en el dos mil once, en realidad lo que hubo fue que la facultad absorbió la compra principalmente en el dos mil diez de equipos para el laboratorio de química o de materiales también, principalmente para el laboratorio de química y gastos como prácticas de campo. Solamente en el dos mil dos, entonces, es cuando ya existe una, se le otorga un presupuesto a la facultad que fue como de trescientos veintinueve mil pesos y actualmente el presupuesto para este año es de quinientos sesenta mil de alrededor de tres millones de pesos que se solicitaron. Entonces, para pedir somos muy buenos. Bueno, este es el mapa curricular, lo pueden consultar los detalles en esta dirección electrónica, es la página de la licenciatura y ahí en cada orientación viene cuáles son las materias que tienen, cursar tanto las obligatorias como las optativas de las elecciones y también están disponibles los temarios haciendo clic en cada una de los nombres de las asignaturas. Entonces, tienen un tronco común que dura, o que debería durar cuatro semestres, diseñado para llevarse a cabo principalmente en cuatro semestres. Son veintitrés asignaturas que les dan doscientos treinta y tres créditos de un total de trescientas cuatro y estas son, pues, cada una de las cinco especialidades o orientaciones que tiene la licenciatura. Entonces, en el tronco común existen materias del área de biología, como esas que están remarcadas, biología general, biodiversidad, ecología, del área de geología, geología general, sedimentología, estratigrafía, introducción a la geodinámica, del área de la química, química general, orgánica y geoquímica, materias o asignaturas interdisciplinarias, como son introducción a las ciencias de la tierra, técnicas experimentales, interacciones e historia de los sistemas terrestres, sistemas acuáticos y atmosféricos, y políticas y normatividad en el manejo de los sistemas terráqueos. Estas asignaturas de tronco común, estas dos se cursan en el quinto semestre y esta es la única y última asignatura de tronco común que se cursa en el octavo semestre según el mapa curricular. Y además de esas tenemos asignaturas del área de física, como son mecánica vectorial, fenómenos colectivos y electromagnéticos, y cuatro cursos de matemáticas, cada uno en los primeros cuatro semestres, que se llaman matemáticas para las ciencias de la tierra. Bueno, entonces, estas son las materias de las ciencias acuáticas y son las obligatorias que tienen que llevar en los semestres quintos, sextos, séptimos y octavos. Y entonces pueden ver aquí ustedes cuáles son esas materias. Además, estos alumnos, los de acuáticas, llevan una asignatura más que también llevan otros, no todos, no los alumnos de todas las orientaciones, que son las matemáticas avanzadas para las ciencias de la tierra. Y algunas también obligatorias son comunes a varias orientaciones, si bien no se llevan necesariamente en el mismo semestre. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos geología estructural, que también es una materia obligatoria, tanto de ciencias ambientales como de los de la orientación de tierra sólida. Estas son las materias de ciencias atmosféricas. Y bueno, también una característica, y que es de lo que hablaré también más tarde, es que todas tienen en el séptimo y en el octavo semestre una materia obligatoria que se llama taller de investigación en las ciencias, dependiendo de la orientación. Estas son las materias de ciencias espaciales. Ciencias espaciales tienen la característica de que en el séptimo semestre, los alumnos tienen que llevar asignaturas optativas que sumen dieciocho créditos y las optativas son de seis créditos para esta orientación. Entonces, tienen que llevar tres materias optativas. Y es de lo que he estado hablando con los alumnos para ver cuáles son las materias de su interés y cuáles van a ser las que puedan cursar. Bueno, y estas son las asignaturas de tierra sólida. Bueno, entonces, en total, en los seis semestres que ha tenido de vida esta licenciatura en el campus de Ciudad Universitaria y los cuatro que lleva en Juriquilla, se han impartido un total de ciento setenta y cuatro cursos en ambas sedes. Ahora, acerca de, primero, las buenas noticias, asignaturas aprobadas. Sorprendentemente, y no sé por qué, digo, no sé cuál sea la razón, existe una asignatura que se llama estadística aplicada, que es obligatoria del quinto semestre, que los alumnos que la cursaron el semestre anterior fueron veinticuatro en total y todos aprobaron. Entonces, bueno, este serían, este es el panorama de las buenas noticias. Estas son las asignaturas en donde no ha habido reprobados, ninguna ha reprobado en estas, en estas materias. Entonces, además de estas son, pues, física del interior de la tierra, el taller de instrumentación, vulcanología, ecología avanzada, economía y desarrollo sustentable, ciencia del suelo, meteorología, dinámica de medios deformables, temas selectos de las ciencias de la Tierra 3, que esta debe ser una, bueno, es una optativa que tomó un alumno del programa de física, de la carrera de física, introducción a la oceanografía física, química planetaria, geología y atmósferas planetarias, astrofística general, que también es una optativa, así como lo es temas selectos de astrofísica 1. Ahora, en esta gráfica muestro todas aquellas materias donde existen alumnos reprobados, que son las restantes, y estas barras moradas indican el número de reprobados, esto es el total de alumnos que se han inscrito en la asignatura, y esto es la cantidad de alumnos que la han reprobado. Entonces, estas son las asignaturas del primer semestre, del segundo semestre, del tercer semestre, del cuarto semestre, del quinto, las del sexto pues no las tengo porque todavía el semestre está en curso, pero como verán, las barras moradas más largas están en las asignaturas de matemáticas y de física. Entonces, por ejemplo, aquí la asignatura a la que más alumnos se han inscrito, que más alumnos la han cursado, es matemáticas para las ciencias de la Tierra 1, seguido de química general. Y este es el índice de reprobación, aquí lo que hago es dividir el número de, son los alumnos reprobados sobre los alumnos inscritos en las asignaturas. Y pues aquí tienen, como verán aquí, el mayor índice de reprobación que supera el cincuenta por ciento es el de matemáticas dos. Matemáticas dos es una materia que es fundamentalmente cálculo vectorial, si no me acuerdo, si no me equivoco, Ricardo. Entonces, esa es la materia que más índice de reprobados tiene, seguido de química vectorial, las de física, fenómenos colectivos, matemáticas uno y tres, matemáticas cuatro, pero también existen otras materias como es geoquímica o química general que tienen también un alto índice de reprobación. Bueno, esto, el mal nacional de la deficiencia en las matemáticas, en los bajos índices de aprobación en los cursos de matemáticas, pues si bien es algo que es común, no es algo que sea normal, ¿no?, o que nosotros queramos que esto suceda o que digamos, ah, bueno, pues sí, esto, pues así es y punto. Entonces, uno de los, de las causas, este, también que pueden hacer particularmente crítico esta reprobación en los alumnos de esta licenciatura es que el perfil de ingreso de los alumnos, o sea, los alumnos pueden provenir del área uno, físico-matemáticas, pero también del área dos, química-biológicas, y eso explicaría por qué también las químicas tienen un índice de reprobación más o menos alto. Si los alumnos vienen del área uno, físico-matemáticas, pues entonces no han llevado las químicas, ¿no?, o las, el área, lo del área de química-biológica. Pero también es, se debe a que, por ejemplo, en el CCH no existe esta orientación como existe en la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, el que los alumnos tomen o no un curso de cálculo en la prepa, mucho depende de ellos mismos. Incluso hay alumnos en esta licenciatura que provienen del área de Humanidades. Entonces, esa podría ser una de las causas por qué es tan alta la reprobación en estas, o que acrecientan la reprobación en estas, en estas asignaturas. Ahora, por generación, estas son todas las materias. Las barras oscuras son los promedios de los alumnos de la primera generación. En este verde están los promedios de los alumnos de la segunda generación. Y en blanco, los que cruzaron, los de la tercera generación, pues su primer semestre nada más. Entonces, aquí aparentemente, los de la tercera generación, de acuerdo a estos datos, parece que tienen promedios ligeramente más altos que los de la segunda generación y que los de la tercera generación, perdón, de la segunda y de la primera. Aquí se ve que a los muchachos de la primera generación les fue notablemente mal en las matemáticas. Hubo un número muy grande de reprobados en estas matemáticas. Y comparando estas barritas, pues también pareciera que los alumnos de la segunda generación les va un poco mejor que a los de la primera, de acuerdo a los datos que tenemos. Bueno, sobre la planta docente. Cuando se hizo la... cuando se creó el proyecto de esta licenciatura, pues se convocó a las entidades que iban a participar en la misma, en el diseño de los planes y pues también en la participación como docentes. Entonces, de acuerdo a esos documentos de la creación de la licenciatura, estos son los números que aparecen de participantes. El Centro de Ciencias de la Atmósfera es el que mayor número de académicos participantes están inscritos en una lista que vienen en esos documentos, que son 64. El Centro de Geosciencias con 22. Y bueno, obviamente la Facultad de Ciencias, pues con este número de profesores, de acuerdo a las áreas del conocimiento que tiene esta facultad. Entonces, aquí por ejemplo está el Instituto de Geofísica con 19 y Geología 14. Entonces, esta misma información, viéndola de manera gráfica, aquí está esa distribución, este, que aquí pongo el número teórico, porque ahorita les voy a mostrar otra gráfica para que vean qué es lo que sucede. Este, y bueno, pues estas son la distribución de los académicos que en algún momento manifestaron que estaban dispuestos a participar en esta licenciatura. Ahora, haciendo un recuento del número de cursos en los que han participado académicos, ya sea investigadores o técnicos académicos de las entidades participantes de centros e institutos, vemos que el instituto, en el personal del Instituto de Geología ha participado en 30 cursos, los del Instituto de Geografía en 2, Geofísica 31, que son, este, entre estos dos institutos son los que en mayor número han participado, y bueno, la Facultad de Ciencias, pues también es un número más o menos grande, pero aquí vemos que una, casi una tercera parte de los profesores de esta licenciatura han sido profesores de asignatura, es decir, no son profesores de carrera, no son profesores de tiempo completo de la facultad, y tampoco son académicos, técnicos, académicos o investigadores de centros e institutos. ¿De dónde vienen? Algunos provienen de posgrado, algunos son alumnos de posgrado. ¿Para ser de los alumnos de posgrado? Sí, o del posgrado de Ciencias Biológicas. En particular, las asignaturas que más profesores tienen de, este, profesores de asignatura, por ejemplo, este semestre, las materias química y química orgánica, en su conjunto, como tienen profesor de teoría, profesor de laboratorio y ayudante, en total, entre estas dos asignaturas, hacen un, un total de 26 personas. De esas 26 personas que están participando en las materias de química, solamente una, este, es investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares. Los otros son, este, algunos son alumnos regresados de los posgrados, y bueno, la facultad tiene sus criterios para asignar los cursos, ¿no? En primer lugar, se les asignan cursos a profesores de carrera, a investigadores, los que tienen, este, por obligación de, de dar cursos, ¿no?, de impartir cursos. Y después, este, según exista la demanda, pues entonces, este, van recurriendo a, a los profesores de asignatura, ¿no?, a estos que son contratados, este, por horas, ¿no?, durante un semestre determinado. Entonces, eh, por ejemplo, para los cursos de geología del semestre pasado, eran seis grupos y cinco de los profesores eran profesores de, egresados del posgrado de Ciencias de la Tierra, pero eran profesores de asignatura. Eh, en el caso de las biologías, también, la gran mayoría de los, de los profesores que están impartiendo las asignaturas de biología, son profesores también de asignatura. Es decir, este, hay, como que la gente de los, de los centros y los institutos se involucra muy poco en estas materias básicas, ¿no?, en estas materias de biología, ecología, geología general, este, incluso las matemáticas, ¿no? Aquí no, este, incluyo los de física y matemáticas, porque es más difícil, este, tener un control de ellos, ya que, como son materias que comparten con otras licenciaturas, las matemáticas que cursan nuestros alumnos, también las cursan los alumnos de Ciencias de la Computación. Y las materias de física, también son materias que son comunes al plan de estudios de la carrera de física. Entonces, este, puede haber, eh, no sé, quince grupos o diez grupos, y en alguno de ellos, a ver nada más uno o dos de los alumnos de Ciencias de la Tierra, por eso es que no los incluyo en esta, en esta gráfica. Bueno, entonces, este, este es el número de, de profesores, entonces, que han participado en, en, en treinta cursos, por ejemplo, ¿no?, o treinta personas, eh, de, no treinta personas, sino, eh, académicos de geología han participado en treinta cursos. Y este es el número de, de académicos que han participado como profesores en todo, en todos los semestres, este, de acuerdo a esto. Entonces, vemos que aquí los números bajan, porque, pues, por ejemplo, una persona de geología ha dado, ha participado en tres o cuatro cursos, ¿no?, y por eso es que los números bajan acá. Entonces, ¿no? No, solamente uno del CENAPRE, solamente eso. Entonces, sí, algunos son, este, egresados de los posgrados, pero yo temo también que, eh, las asignaturas de, eh, de biología, como son, eh, biología general, ecología, biodiversidad, estas asignaturas, la asignación de los profesores las hace el departamento de biología. Y tienen unos criterios que, hay unos criterios generales para la facultad y otros más particulares para cada departamento. Pero yo temo que, eh, o, no nada más sospecho, sino que sé que hay algunos profesores que no están, pues, que no están, este, vigentes en la academia, ¿no?, como que son gente que se dedican a, que viven de dar clases, pues. Entonces, en ese sentido, pues, quizá no sean los mejores profesores que nosotros querramos para nuestros, para nuestros alumnos. Y de los tutores, bueno, de la participación de los tutores, esta es, eh, en los porcentajes de participación de ellos. La facultad de ciencias, pues, participa, o sea, los profesores de la facultad de ciencias son tutores de un buen número, del veinticinco por ciento de nuestros alumnos. Y, este, y aquí tenemos también que, bueno, el Instituto de Investigaciones en Materiales o el IMAS, incluso también tiene, ¿no?, o ecología. Y volviendo aquí a esta gráfica, lo que quería hacer notar es que, por ejemplo, eh, académicos del Instituto de Ecología, que son también, este, una, que es una entidad participante en, en la creación de la licenciatura, no participan en estas, eh, en la licenciatura. Nunca han dado un curso en la licenciatura, pese a que existen materias, ¿no?, y un gran número de grupos que, pues, este, en los que podrían participar. Bueno, entonces, de esto yo, a mí me parece que una de las necesidades docentes más urgentes para esta licenciatura es, eh, reforzar la enseñanza de las matemáticas, ¿no?, que nuestros alumnos aprendan lo que necesitan aprender de las matemáticas y que no las padezcan tanto como es lo que ha sucedido. Este, ha habido algunos acuerdos con el Consejo Departamental de Matemáticas para impartir seminarios a los profesores que van a hacer, que van a impartir esas asignaturas de matemáticas para los de Ciencias de la Tierra y los de Ciencias de la Computación, pues, para tratar de sensibilizarlos, ¿no?, de cuál es el tipo de matemáticas que deben, que necesitan estos alumnos. Y también yo creo que sería muy importante que los académicos que están acá en los institutos y en los centros, también participen impartiendo cursos de las matemáticas, ¿no?, ya que ellos tendrán la experiencia en la aplicación de las matemáticas en los diferentes aspectos de Ciencias de la Tierra. Entonces, yo creo que esto sería muy bueno para estos alumnos, para que ellos vean la utilidad práctica de por qué necesitan aprender ese tipo de matemáticas que les están enseñando. Algunas otras de las necesidades docentes que yo he visto en estos pocos más de seis, ocho meses que he estado en la coordinación, es que existen asignaturas cuyos temarios son muy amplios, son, y es muy difícil que un solo profesor prepare de una manera completa el curso, ¿no? Generalmente, por ejemplo, sobre todo en esta de introducción a las Ciencias de la Tierra, a lo que se ha recurrido, y cosa que me parece que no está mal, es que se arman equipos de profesores y cada uno de ellos se encarga de dar una parte del curso. Pero esta no es la única asignatura que tiene esa particularidad. También geoquímica, ¿no? Porque geoquímica no nada más... Aquí tenemos muchos geoquímicos, pero muchos de los geoquímicos son geoquímicos de rocas, fundamentalmente es en el tipo de geoquímica que trabajan, y algunos otros en geoquímica ambiental. Pero ya la experiencia de profesores que han dado esta materia, como Laura Mori, es que les cuesta un trabajo, realmente no... Es un esfuerzo muy grande preparar los temarios para estos. Y resalto esta en particular, y esta otra después hablaré, porque también esta es otra de las materias que ya nos las dirá la doctora Socorro Lozano o Margarita Caballero, que la imparten por primera vez y la imparten como profesoras ellas solas. Este, es realmente... O sea, todo el semestre se han dedicado a estar preparando las clases prácticamente, ¿no? O una buena parte de sus horas en la semana. Ahora, bueno, aunque aquí este es un instituto de geofísica, este, y si bien Esteban ha estado impartiendo esta clase de computación y análisis de datos geofísicos, nosotros necesitamos... O sea, las materias no se parten nada más una vez y ya, se acabó, ¿no? Cumplimos. Sino que se imparten todos los semestres, porque todas las materias se tienen que ofrecer todos los semestres. Y conforme van avanzando las generaciones y van siendo más numerosas, pues a veces no nada más es un grupo suficiente para cubrir la demanda, porque si no sería un grupo de 100 alumnos, ¿no? O de 90. Cosa que, pues, no sería, yo creo que, ni bueno ni para los alumnos, ni para el profesor. Entonces, este... Pues sí, yo también sabemos que están, no nada más las necesidades de esta licenciatura, también tenemos otras licenciaturas que atender en la Facultad de Ingeniería y también las clases de los posgrados. Pero entonces, este... Por ejemplo, Esteban, quien es el profesor de esta asignatura este semestre, ya nos dijo que para el semestre que viene, pues no vamos a poder contar con él. Entonces, pues, necesitamos, nos surge un profesor para esta asignatura. Y es... ¿A dónde recurrir si no al Instituto de Geofísica, ¿no? En primer lugar. Bueno, métodos geofísicos de exploración es una materia que aquí la tenía anotada, pero Claudia Arango dice que ya se va a hacer cargo de ella. Dinámica de fluidos geofísicos es una materia obligatoria para ciertas orientaciones que ha sido una materia del Departamento de Física. Pero me comentaba Ricardo Méndez que es una materia que hace mucho tiempo no se da. Entonces, quién sabe si vayamos a necesitar o no, profesor, en esta asignatura. Impacto de los fenómenos terrestres. Esta es una asignatura que se trata principalmente de riesgos en general, riesgo sísmico, volcánico, geológico en términos amplios. También es una asignatura en la que actualmente los profesores son Hugo Delgado y Ramón Espinaza del Senapre. Pero también es una asignatura que es semejante a esta de Interacciones e Historia, que tienen unos temarios muy amplios y que pese a que los profesores son expertos en diversos aspectos del riesgo, pues les ha resultado complicado hacer esta... pues preparar todos sus temarios. Ahora, esta materia de percepción remota y sistemas de información geográfica, la dificultad, digamos, para esta materia no tanto es el que no existan profesores para ella, sino que no existen en la licenciatura el laboratorio o la paquetería que se necesitaría para ella. Entonces, lo ha atendido profesores de... una profesora que está en el Instituto de Geografía, pero el límite que tienen es de 12 alumnos. Y yo creo que quizá para el semestre que viene no, pero para el próximo semestre sí va a ser un número grande que requiera esta... de alumnos esta asignatura. Curiosamente, esta asignatura la llevan los alumnos de tres orientaciones, pero no la llevan los de tierra sólida. Entonces, ahí... Sí, bueno, así está diseñado el plan, ¿no? Lo podrían tomar como una optativa, pero no está dentro de su plan de materias obligatorias, ni siquiera dentro del plan la lista de optativas para ellos. Y, bueno, otro de las materias en las que se requieren profesores es en el taller de modelación numérica. Bueno, también, este... Bueno, este está repetido. En estas materias hemos tenido... han sido nada más dos los cursos y para estas se han encargado de ellas la doctora Lupita Cordero y Héctor Durán. Pero han sido los únicos profesores que la han solicitado. Qué bueno que ellos lo han hecho. Pero, este... Me pregunto qué va a pasar cuando ellos no lo puedan impartir. No sé. Ahora, en particular, química planetaria. Esta es una asignatura que la ha impartido la doctora Antígona Segura. Y ella ya desde el semestre pasado nos dijo que para el siguiente semestre no lo iba a poder impartir. Entonces, ya he estado platicando con algunos miembros del comité académico. Y es posible que no se abra... Pese a que sea una materia obligatoria, no va a haber profesor que imparta esta materia. Entonces, también es una de las necesidades urgentes que tendríamos que cubrir aquí. Introducción a la Oceanografía Física es otra materia que ha dado solamente un solo profesor y que siempre nada más la ha solicitado una sola persona. Entonces, cuando esa persona no la puede impartir, necesitamos también ir creando un grupo de profesores que atiendan esto, cuando menos que se alternen para impartir las asignaturas. Y bueno, estos son otros. Química acuática, toxicología ambiental, tenemos profesor, pero también nada más es uno. Y estos son materias optativas en las cuales están interesados los alumnos del área de ciencias ambientales, que como les decía, es el área o la orientación que el mayor número de alumnos tiene. Bueno, a mí me parece también fundamental que ya que esta licenciatura o el espíritu de esta licenciatura es que se integren todos los diferentes aspectos de los sistemas terrestres, pues yo creo que sí existe la necesidad de que se diseñen cursos que pueden ser como temas selectos de cursos de campo que integren precisamente todos estos aspectos de las ciencias de la tierra. Yo como provengo del área de, bueno, soy geóloga, pues pienso que sería fundamental que los alumnos llevaran un curso de geología de campo intensivo, extenso, o de tres semanas, semejante al que llevan los de la Facultad de Ingeniería. Pero no nada más serían los de tierra sólida, los que yo creo que deberían llevar un curso de campo como este, los de ciencias acuáticas, los de ciencias ambientales, los de atmosféricas. Yo creo que también sería muy importante que llevaran cursos de este tipo. Ahora, otro tipo de necesidades que tiene la docencia, la licenciatura se refiere al apoyo a la docencia y al aprendizaje, pues es el desarrollo de material didáctico que no existe para la licenciatura, ¿no? Habrá algunos, este, no sé, cuadernos de ejercicios, todos estos materiales, pero que son de otras, que los han diseñado, pues en otras licenciaturas, en la Facultad de Ingeniería o en la Facultad de Ciencias misma. Pero quizá deberíamos pensar en desarrollar el material didáctico específico para cubrir las necesidades de los alumnos que no están, este, cubiertas en otros, en el desarrollo de este material en otras licenciaturas. También existe la plataforma AVE de la Facultad de Ciencias que yo creo que se utiliza muy poco y que también, este, sería importante que los profesores, pues hicieran, este, un mayor uso de este recurso que brinda la facultad. Otro aspecto que también creo necesario en que, en el, que participen, este, los académicos de centros e institutos es, en las asesorías a estudiantes. Este, la Facultad de Ciencias tiene sus programas de asesoría, asesoría, pues para materias de física, de matemáticas, pero para el resto de las materias, pues no existe ese, ese, no, no se le brinda a los alumnos esa facilidad, ¿no?, o a dónde acudir. Entonces, creo que sería importante que pensáramos en cómo podemos diseñar, este, un plan de asesorías, sobre todo si ya empezamos a identificar cuáles son las materias en las que se más están atorando los alumnos. También, este, bueno, esto sería como, algo, algo que sería, este, yo creo interesante es que nuestros alumnos interaccionaran de mayor manera con otros alumnos, con los alumnos de otras licenciaturas, y por ejemplo, si una, un limitante es, para que los alumnos vengan y utilicen los laboratorios que hay aquí, pues está difícil, ¿no?, van a ser muy pocas cosas, para grupos reducidos más o menos sería fácil enseñarles, por ejemplo, cómo trabajan los espectrómetros de LUGIS, pero ya para grupos más numerosos, pues no van a ser, no son laboratorios de docencia, ¿no?, son laboratorios de investigación. Entonces, creo que una manera en la que nuestros alumnos podrían entrenarse en esos equipos caros a los que difícilmente van a tener acceso, va a ser, este, desarrollando simuladores, y esto lo podrían ser, podría ser un proyecto interesante en el que participaran los alumnos o, este, los profesores de ciencias de la tierra con los alumnos de ciencias de la computación. También, pues los alumnos de la primera generación ya entran en su, en su séptimo semestre, entonces muchos de ellos ya van a estar listos para iniciar su servicio social, entonces también, este, el ofrecerles estos programas de servicios, muchos de ustedes yo ya sé que los tienen, ya un programa de servicio social vigente, pero los que no los tengan, pues sería importante, este, que, eh, lo registraran para que ellos tengan, pues una mayor, eh, opción de dónde hacer su servicio social. Y también, pues el desarrollo de planes con universidades extranjeras para la movilidad estudiantil. Actualmente, una de las muchachas de la primera generación está cursando su sexto semestre en la Universidad de Lille, en Francia, y, eh, dos muchachos se van el próximo semestre a hacer todo el semestre, cursar todo el semestre en universidades de Estados Unidos. Entonces, pues esto también es algo que, que debemos fomentar entre los alumnos. Ahora, otra de necesidades de infraestructura que tiene la licenciatura es el equipamiento de laboratorios. más o menos está de manera apenas suficiente cubierta la necesidad para los laboratorios, los laboratorios de química, pero para el laboratorio, algunos, este, materias de, de geología, por ejemplo, este, no existe en una colección de láminas delgadas, tampoco existen microscopios petrográficos en la facultad. Este, también un laboratorio para, eh, hacer, este, trabajar con sistemas de información geográfica. Entonces, quizá un laboratorio donde tengamos un número de computadoras y de paquetería suficiente para atender tanto a, a las necesidades de estas, de esta asignatura como de esta o de estatística aplicada o incluso del taller de modelación numérica. Entonces, eso sería algo, este, en lo que, eh, que yo creo que es una necesidad que pronto habrá que, que cubrir. Y sobre los talleres de investigación, este, también, eh, quería, eh, hablarles un poco de ellos y exhortarles a que, a que, presenten o que sometan su proyecto de, de taller de investigación. Le había pedido al doctor, eh, Pedro García, que fue coordinador de, de biología, a ver si podía venir a esta reunión. Me dijo que sí venía, pero no lo veo por aquí. Ah, perdón, Pedro, no te había visto. Porque él tiene, pues, mucha experiencia. Biología, o sea, los talleres de investigación en ciencias de la tierra, este, pues, los incluyeron pensando en el modelo que tiene biología, este, de estos talleres y que en biología, pues, ya tienen muchos años y hay una cantidad muy grande de talleres que se ofrecen cada semestre. Entonces, eh, los talleres de investigación, los, el, el objetivo principal es, este, iniciar a los alumnos en las tareas de investigación, ¿no? Eh, ese es el, sería el, el objetivo principal. Tienen, eh, un total de ocho créditos, como tienen que ofrecerse en dos niveles, pues, tienen que ofrecerse o tienen que diseñarse de manera que cubran nueve créditos cada nivel y es a partir del próximo semestre, de cuando los alumnos de la primera generación inician el séptimo semestre, este, cuando pueden, eh, cursarlo y hayan, eh, cubierto al menos doscientos ochenta y ocho créditos. Entonces, eh, tienen que proponerse en áreas del conocimiento de las orientaciones, pueden, este, estar dirigidas a más de una orientación, pero tienen que indicarse en ese proyecto cuáles son las áreas a las que están dirigidas eh, y estos proyectos tienen un mínimo de dos profesores y un máximo de cuatro, ¿no? un máximo de cuatro pueden participar en estos. Entonces, de acuerdo a lo que está establecido en los programas de estudio de la licenciatura, en, estos son los objetivos del nivel uno, de desarrollar las, en el estudiante la capacidad de trabajar colectivamente con profesionistas, este, de ciencias de la tierra y capacitar y capacitar al estudiante en el ejercicio de su profesión desarrollando una serie de habilidades, esto está copiado tal cual viene en esos textos de creación de la, de la licenciatura o de los programas, esto es lo que ustedes pueden consultar en línea, este, y para el nivel dos, además de los otros dos puntos anteriores, son, este, capacitar al estudiante en la presentación de reportes científicos, en la presentación oral, y discutir los resultados de, de su, de lo que se, de desarrollar las actividades desarrolladas en el taller de investigación, este, entre los alumnos de los otros talleres. Entonces, este es el contenido temático que se incluye en, en esos planes, que son, el alumnado realizará tareas que le permitan desarrollar, este, estos, estas, bueno, esta serie de tareas, la búsqueda bibliográfica, la participación en el diseño y ejecución de experimentos, este, en el laboratorio o en el campo, la participación de trabajo en el grupo, de trabajo en grupo, escritura de reportes, y planeación en el seminario de los, participación en el seminario de los talleres de investigación. Y esto es lo que viene en la convocatoria también, ¿no? Todo lo que debe contener el proyecto. Entonces, en este punto yo quisiera preguntarles si ustedes tienen alguna, alguna pregunta específica sobre los talleres de investigación, ya que está, este, aquí, Pedro García y que nos podría ayudar a contestar esas preguntas. Sí, socorro. ¿El taller está dirigido a que está en el grado de licenciatura de carrera de carrera? ¿No? No, bueno, porque resulta que en, eso lo tengo más acá, déjame ver acá. Los alumnos de esta licenciatura tienen todas estas, estas diez modalidades de titulación y una de ellas es la elaboración de tesis. Entonces, si el alumno decide que sí quiere hacer tesis, pues sí, podría aprovechar el trabajo que desarrolle en este proyecto, en estos talleres de investigación para hacer su, su tesis, ¿no?, de licenciatura. Pero ya que es una entre diez de las opciones de titulación, pues entonces, este, no están, digamos, obligados a hacer eso. ¿Cuántos alumnos esperan que se den el taller? ¿Cuántos alumnos espera que tomen estos? Quizá alrededor de treinta alumnos, porque todavía, este, el número de, de la primera generación, más o menos se ha mantenido alrededor de cincuenta, entre los alumnos que se han dado de baja, pero los, y los alumnos que han, este, ingresado a esta carrera, ¿no?, que han hecho, han solicitado cambio de carrera, son varios de física, por ejemplo, están, este, hicieron cambio de carrera a esta, a esta licenciatura. Buenas tardes a todos, miren, en la carrera de biología de la facultad de ciencias, lo que se intentó es introducir a los alumnos a hacer investigación dentro de un equipo, dentro de un grupo profesional, y desarrollar habilidades, actitudes, diseñar ya los experimentos o ayudar, colaborar, dentro de un proyecto formal, para que fueran, pues, más ricas su formación al final. Entonces, la idea original era precisamente estar dentro de un proyecto de investigación formal. O sea, si una persona como investigador ya tiene un proyecto o varios proyectos en los que puede dar cabida a uno, dos, tres o cuatro alumnos, pues sería ideal para su formación. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que sea un proyecto formal. ¿Sí? Y Juan Manuel tenía otra pregunta. Bueno, era un comentario que, pero creo que va en contra de, se opone a lo que acabas de decir. No, lo que yo estaba pensando era que quizás, porque yo estaba viendo los contenidos de esto y es, pues no hay ninguna especificación o más mencionan que son talleres ahí, pero por ejemplo en Ciencias de la Tierra difícilmente hay alguien que tenga un proyecto que incluya varias partes. De hecho, me estaba, no está aquí Jaime Yamamoto, pero él me estaba diciendo que tenía interés en hacer uno, pero él obviamente lo iba a hacer e incidir todo sobre cuestiones de sismología. Entonces, quizás se pudieran también impartir así entre varios profesores que manejan diferentes, diferentes instrumentos de diferentes áreas, ¿no? Y este, digo, aparte de lo que se está proponiendo, yo creo que depende mucho también de los estudiantes, ¿no? De los intereses de los estudiantes, porque pues en Tierra Sólida pues hay también muchos intereses diferentes. Gracias, no sé si sea el momento, yo quisiera hacer un comentario muy general de toda la carrera, puesto pues que a mí me tocó estar involucrado en esto bastante. Lo primero que quisiera decir, bueno, gracias Beatriz, este, qué bueno que haya alguien que empiece a divulgar esto y hacer del conocimiento de la gente la existencia de la carrera y además que haya pensado un poco sobre cuáles son los problemas, dónde están, y haya hecho un poquito de análisis de dónde están los puntos neurálgicos y alguna idea de cómo son las necesidades. yo sí quisiera decir esta fue un, es la primera vez que en esta universidad se hace una carrera en ciencias de la tierra. Es una carrera que como ustedes vieron empezó a planearse y a discutirse en el 2004 y terminó por aceptar alumnos solo hasta el 2011. Fue una negociación muy ardua, muy difícil, hay 10 entidades participando en la carrera y por qué no decirlo tuvo una oposición feroz de la facultad de ingeniería para que se pudiera instaurar en la universidad. Durante varios semestres una vez hechos los planes y programas de estudio estuvo detenida en los consejos académicos de área y en el consejo universitario finalmente se logró aprobar. Entonces ha sido algo muy difícil el poderla llegar a dar a cabo. Otra cosa que tenemos y desafortunadamente pasa en este país es un cambio de director en la facultad de ciencias del doctor Peralta a la doctora Rosaura Ruiz entonces quien inició e incluso quien planeó encabezó el planeamiento de la carrera pues no estuvo para verla arrancar y seguir entonces sí hay una diferencia ahí importante después remarcar que son diez entidades participantes y fue una cuestión muy muy difícil el poder negociar y llegar a consensos sobre incluso qué opciones había que ofrecer cómo había que ofrecerlas lástima que no está aquí Tomás González que fue el representante del instituto a lo largo de todo este proceso que fue un proceso muy arduo muy difícil se llegó a la mejor solución posible y tenemos una carrera demasiado amplia con demasiadas opciones creo que aprendimos la lección y la que pudimos hacer para Morelia está mucho más acotada y mucho mejor diseñada por lo mismo de que participó mucho menos gente y está muy orientada a la parte de geofísica pero por otro lado yo estoy viendo que hay un interés muy grande de los estudiantes el que tengamos trescientos estudiantes en la carrera no es algo malo yo creo que es algo bueno es algo muy bueno en este país no hay educación en ciencias de la tierra y el que tengamos hoy en día trescientos y el día de mañana cuatrocientos o quinientos pues le da una importancia singular a esta carrera y es un reto lo que pasa es que el reto lo tenemos que asumir todos y aquí yo veo mencionaste varias materias en donde hay gente que puede impartirlas lo que pasa es que están en los institutos que no se han comprometido con la carrera están en ecología están en ciencias del mar y están algunos también en ciencias de la atmósfera entonces como que habría que convocar a la gente de esos institutos a mí me parece este que raya casi en lo ridículo pensar en que esta universidad no puede sostener una carrera como esta por favor tenemos gente que conoce en todos lados lo que necesitamos es el compromiso de los académicos con la carrera y también sobre todo el compromiso de las entidades que le firmaron a la hora de la hora aquí hay tres ciencias nucleares ciencias del mar y ecología que no se están comprometiendo con la carrera y ahí están en la lista de comprometidos parecía muy bonito al principio pero a mí de los números que pusiste ahí y en su momento lo dijimos y no hubo manera de corregirlo que por ahí algunas entidades y incluso los departamentos de la facultad nada más pusieron la lista de la nómina se ve muy claro que por ejemplo geología geofísica geografía si se preocuparon por preguntarle a la gente y decir bueno tú le vas a entrar o no ahí tenemos 19 de geología 19 de geofísica y se está reflejando en los números de la gente que dan clase tenemos 64 de ciencias de la atmósfera y hay muchos son más que el personal creo hay más hay más profesores que personal en el centro de la atmósfera entonces esas listas son realistas en unos casos y en otras no son habría que decantar un poco eso y eso es también responsabilidad de los docentes ahora hay muchas materias estas que comentas que son materias muy difíciles de dar por un solo profesor es precisamente porque se diseñaron así para que no las diera un solo profesor y eso por falta de comunicación por falta de compromiso por lo que quieras no se ha efectuado justamente estas materias de química geoquímica de introducción a las ciencias de la tierra fueron diseñadas para que se dieran entre muchos maestros entonces bueno ese es el esfuerzo que hay que hacer que ha sucedido en algunas ocasiones yo he sabido de varias que así han sido bueno no ha sucedido en todos los casos hay que hacer que suceda en todos los casos y desde luego hace falta mucho el compromiso de las entidades participantes en las clases y en las tutorías porque estos números en matemáticas y en algunas materias de física pues si si los alumnos tienen un tutor son cosas que se van detectando en el semestre y se pueden ir poniendo algún correctivo pero se ve que el sistema de tutorías no está funcionando entonces hay que hacerlo funcionar en fin tenía otros comentarios pero ahí lo dejo ¿no? Tengo una pregunta creo que es mucho más general es más fundamental por el escenario que nos presentas acá se ve que hay problemas en la planta docente se ve que hay problemas en la cuestión de infraestructura y esto es como que tú haces un llamado de que todos nos pongamos la pila para apoyar el proyecto el proyecto de la carrera en ciencias de la tierra también como que dejas ver precisamente que los temarios por ejemplo aquí está Socorro que dice es mortal ¿no? un temario que a lo mejor no podía ser revisado y hacerlo más sucinto y para la siguiente experiencia hacerlo más ligero porque si es pesado para las profesoras seguramente para los estudiantes pues también es pues terrible ¿no? pero una de las preguntas que yo me hago desde que se creó la carrera cuando yo veo tienen cuatro semestres de tronco común y los demás ya se va especializando ¿cuál va a ser el nicho de trabajo de los licenciados en ciencias de la tierra? cuando van a competir con un ingeniero geofísico un ingeniero geólogo un ingeniero petrolero un biólogo un ecólogo un hidrobiólogo ¿cuál va a ser el nicho de trabajo? porque como yo veo el programa es súper ambicioso es de todo un poco biodiversidad sísmica oceanografía etcétera entonces cuando este chico salga después con cualquier titulación ¿cuál va a ser el nicho de trabajo? eso va a depender de las asignaturas que él tome como optativas porque hay alumnos por ejemplo que se están que están más enfocados hacia vulcanología petrología de rocas ignias entonces la formación que ellos van a tener pues va a ser más en ese sentido como petrólogos o como vulcanólogos ¿no? no están opuestas digamos son complementarias son cosas diferentes esta carrera tiene la opción de que tú vayas formando desde el área muy específica mientras que en ingeniería hay ya una visión etcétera también hay una confusión terrible porque los ingeniería no saben que hay una diferencia entre geología e ingeniería geológica y las tienen iguales o sea ingeniería no es incidentalmente quiero comentar ingeniería mandó un oficio desligándose de esta licenciatura o sea la ingeniería no forma parte hay una carta de ellos pidiendo no ser considerados como miembros de esta licenciatura y en otras partes la filosofía de esto es que en ciencias hay una formación muy específica hacia la parte científica por ejemplo en petrología pues hay una parte muy importante que está relacionada con fisicoquímica y termodinámica que los ingenieros no tienen ese interés no porque no lo quieran abarcar simplemente no les interesa ellos ven la parte práctica de la petrología entonces esto no lo esos estudiantes no van a estar tomando estudios espaciales ni sísmica ni nada de eso esas son materias disponibles ellos van a terminar estudiando ya muy particularmente esos aspectos entonces ya nada más lo único que quisiera yo mencionar es que bueno primero lugar darle las gracias a Beatriz porque realmente es un trabajo muy pesado y ella como todos sabemos llevaba una carrera de investigación pues bastante intensa y pues la verdad es que muchas gracias por querer hacer este trabajo que es muy ingrato sobre todo porque espero que tú no tengas los problemas que yo tuve pero no solamente hay hostilidad de parte de otras facultades también en la misma facultad de ciencias yo me encontré con muchos con muchos problemas pero actualmente existen por ejemplo existe la regla ya en la facultad de que un profesor no tiene que dar más que dos cursos y más allá de eso no se puede la licenciatura esta y la voy a decir que es nuestra porque realmente somos los que la estamos sosteniendo porque pues hasta instalaciones se han dado aquí en este instituto se ocuparon muchos salones pero bueno entonces este el hecho es que esta carrera por su novedad y por muchas cosas que se están presentando como se desarrolla este pues tiene que tener requisitos especiales no es posible que nos pongan los mismos cortabones que a todos los demás y sin embargo lo están haciendo ¿sí? Ahora por los maestros de asignatura pues muchos de ellos son muy buenos desgraciadamente no tienen un nombramiento de la universidad no por culpa de ellos muchos son de nuestros egresados que andan dando clases por aquí por allá y son muy buenos y son buenos maestros ¿no? y yo me enteré por ejemplo que el semestre que este semestre recién pasado rechazaron a maestros porque ya tenían supuestamente dos cursos mientras que tenían este salones atiborrados con 70 estudiantes eso no es didácticamente este razonable ¿no? y eso no es culpa pues bueno es culpa compartida de muchas partes porque les quiero comentar yo que uno de los requisitos que hubo cuando se aprobó la licenciatura fue que hasta que no saliera la primera generación se iban a abrir solamente 50 lugares y sin embargo se están enviando cada vez más estudiantes sin siquiera dar los recursos correspondientes para que entonces pues ahí lo dejo nada más Socorro quería hacer un comentario y luego Ricardo estaba también esta necesidad de la licenciatura en ciencias de la tierra surgió hace muchos años cuando Ana María Echeto era directora y yo fui una encargada ahí para ver si se podía hacer esa licenciatura y yo creo que es muy importante y lo dijo Juan Manuel o sea es formar científicos en el área de ciencias de la tierra los ingenieros tienen otra formación y la idea de insertarla en la facultad de ciencias era porque queríamos que tuviera una formación de científicos claro pueden ser profesionales también pero queríamos realmente que tuviera esa formación y yo creo que ese tipo de profesionales pues lo requiere el país como decía Pepe o sea realmente hay necesidades apremiantes que quien las va a resolver y por otro lado otro de los problemas que tiene la UNAM es que las carreras duran siglos y para hacer algún cambio es muy problemático entonces estas carreras novedosas porque es una carrera en donde se integran diferentes disciplinas yo creo que les ofrece a los muchachos habilidades que en otras pues no las van a tener entonces yo creo que realmente es muy importante esta licenciatura miren el comentario que yo voy a hacer es el siguiente dentro de los problemas que se tienen en la licenciatura básicamente se tienen dos uno digamos es en la primera fase de lo que es la carrera y que involucra los primeros semestres y otra es ya digamos de las generaciones que van de avanzada que son de los últimos semestres en la que vienen de los últimos semestres básicamente lo que se necesita es personal o sea personas especializadas en que cubran los cursos pero no solamente también personas que cubran los cursos no se trata nada más de eso sino de personas que también capten a los estudiantes que están llegando a través de los talleres esa es la manera en la que se van a colocar los alumnos egresados de esta licenciatura yo creo que esa es la labor más importante que se tiene que hacer en los institutos porque son las personas que tienen la mayor especialización entonces creo que también digo se agradece muchísimo el que el instituto de geofísica y ciencias de la atmósfera tengan una participación muy amplia pero creo que también nos es permear en los otros institutos y las otras entidades participantes porque por ejemplo las orientaciones de acuáticas son muy débiles en ese sentido todavía entonces es promover este tipo de carrera que incorpore a las otras entidades esa es en la parte digamos final en la parte inicial mucho se puede hacer no solamente con la participación de las entidades sino también con la participación de los estudiantes de posgrado y lo voy a concretar de manera muy sencilla por ejemplo en las materias de matemáticas a mi me ha tocado estar involucrado en esas materias y yo he visto que no en todos los cursos se tienen personas con una orientación adecuada para dar las materias a que voy yo preferiría que alumnos que han estado involucrados con materias de posgrado por ejemplo en ciencias de la tierra en posgrados de física en los posgrados de ciencias del mar en los posgrados de materiales esos alumnos de posgrado me refiero más que nada a los de doctorado que tratemos de involucrarlos en estas materias porque ellos son los que tienen más contacto con las herramientas que van a necesitar en su futuro desarrollo profesional y sin embargo están personas o en una gran parte de las personas de las materias de matemáticas por ejemplo son profesores de asignatura que ni siquiera tienen nada que ver con algo de ciencias de la tierra ni siquiera tienen que ver ni siquiera con ciencia aplicada ese es el problema principal de las materias de matemáticas todavía dijera uno bueno son estudiantes de posgrado en física pero no son estudiantes de matemáticas y que les enseñan matemáticas puras que no son muy aplicadas entonces aquí el exhorto es involucrar también a los estudiantes de los posgrados de las entidades participantes bueno pues no nada más así hacer el exhorto en que nos involucremos en asignaturas pero no nada más las asignaturas que han sido nuestro tema de especialidad yo quiero nada más dar mi clase en magnetitas porque eso es lo que me gusta sino también involucrarnos en las asignaturas básicas en las geologías en las biologías a los que bueno aquí no hay muchos biólogos pero a los que los que puedan involucrarse en esa en la química porque creo que también es importante que en esas materias del primer semestre cuando es el primer contacto de los alumnos con la licenciatura pues tengan este los profesores sean aquellos que tengan una visión mucho más amplia que sean unos profesores más maduros con una cultura este en las geosciencias más amplias pues para que les puedan transmitir este esa esa variedad de lo que pueden y no nada más biología digamos o cualquier materia no así de las básicas tan constreñida a un escenario muy limitado porque estas materias que son formativas para alumnos de este de todas las orientaciones pues tienen que tener esa visión mucho más amplia no de este como como dicen el espíritu de esta carrera de los sistemas terrestres aun cuando sea la materia de química o la de biología entonces eso que yo los exhorto a que participen involucrándose de en una mayor manera en en las materias de las matemáticas y en todas estas no de las de las básicas y es algo un esfuerzo que pues no nada más es un semestre y se acabó no la la licenciatura pues va a continuar bueno pues eso eso era todo gracias gracias